La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Álva Luz Ramos, y el Embajador de Cuba en Nicaragua han firmado un convenio entre ambas naciones sobre la ejecución de sentencias penales. El convenio permitirá que los nacionales de ambos países que se encuentren cumpliendo condenas en una de las partes puedan ser trasladados a su país natal a efecto de seguir cumpliendo el resto de su pena. Durante el acto oficial de firma de convenio, la magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia explicó que esta acción permitirá cumplir un derecho tutelado por la constitución política y los instrumentos internacionales al facilitar que el condenado cumpla la pena cerca de su familia y de las personas con quienes comparte cultura, tradiciones y costumbres, por lo que gozará de mejores condiciones para su futura reinserción social al momento de finalizar la condena. Por su parte, el Embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández, expresó que para ellos es un honor poder cumplir la prédica martiana de hacer como la mejor forma de decir. Y eso justamente están realizando con la firma de este hermanamiento. Tiene un significado especial porque nos demuestra la comunidad de intereses que existen entre Cuba y Nicaragua en este peldaño para ir fortaleciendo y ampliando nuestras relaciones políticas y, lógicamente, es un tema de humanismo, ya que los sancionados pueden cumplir su sanción en el país de origen, señaló el diplomático. El traslado de la persona a su país solo podría efectuarse con el consentimiento expreso del condenado ante la autoridad competente, de acuerdo a las leyes del Estado trasladante y a las disposiciones del presente convenio, explicó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de aplicación del convenio podrá realizarla la persona sancionada, su representante legal o un familiar, detalló. La titular del Poder Judicial precisó que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establece que se debe reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, recomendado que se faciliten los medios necesarios para asegurar un retorno progresivo al privado de libertad a la vida en sociedad y procurando mantener las relaciones entre la persona condenada y su familia. Para la ejecución del convenio, el gobierno de Nicaragua designó como autoridad central a la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Cuba al Ministerio de Justicia, estableciéndose la comunicación por vía diplomática. Marcos Medina, Noticias 12.